Buenas Promisers, Clippers, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, tranquilos, que no me ha pasado nada, estoy estupendamente y no he descuidado en ningún momento tampoco mis tareas. Efectivamente el vídeo de ayer sobre el regreso de Leonor a la promesa es un vídeo repetido, ya lo sé, soy consciente de ello. Sé que fue el vídeo del pasado lunes, o sea, del de la semana anterior, pero como me imagino que habréis visto o que podéis ver, lo tuve que borrar, lo tuve que retirar y simplemente ayer lo republiqué porque ya podía, pues, pues tenerlo ahí, ¿no? Ya podía hablar del tema. Eso por un lado y luego que ya vi que provocó mucho revuelo que el domingo no subiese un vídeo con los avances semanales. Eso tiene una explicación bastante sencilla y es que básicamente este domingo los avances han salido muchísimo más tarde de lo acostumbrado, de lo habitual, así que, pues, no pude tener un vídeo preparado de antemano como todos los fines de semana, así que, pues, pues no lo pude hacer. Y como dio la casualidad de que no me pillo en casa y me pillo de viaje, pues tampoco podía dedicar gran parte del domingo a estar pendiente de cuando los ponían para hacer un vídeo. Pero bueno, no pasa nada. Simplemente ha sido un domingo que no tenemos avances. Esto no es la primera vez que nos ocurre, ya pasó en junio, lo que pasa que ese día, pues, yo ya estaba un poco más preparado de antemano porque me pillo en casa, aunque casi que me pillo cuando vine a Madrid porque fue el día que me iba. Y si lo recordáis ese domingo, en lugar de tener unos avances semanales, lo que tuvimos fueron los avances sobre la noticia de que en tres meses veríamos la Garden Party del Rey. Pero en fin, que estoy bien, que no os preocupéis y que ya hoy regresamos a la normalidad con vídeos, pues, como todos los días, aunque, bueno, estaréis viendo que estamos a las siete y media de la tarde porque de pronto hoy se ha dicho que iba a haber dos capítulos de La Promesa para compensar que ni mañana miércoles ni el próximo jueves tendremos episodio debido a la sesión de investidura del presidente del gobierno y a, pues, un partido de fútbol, creo que es, ¿no? El jueves. Bueno, que, en fin, cosas. Y antes de encauzar el tema del vídeo, que es un poco tutti-frutti, ¿no? Estamos aquí hablando de muchísimas cosas hoy, básicamente por el tiempo, la promesa, por la cronología de la promesa, que no está teniendo mucho sentido. Pero antes, como siempre, soy Juan y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers, más clippers, como, por ejemplo, Juana de Ubrique, que, bueno... Ella sabe por qué le estoy dedicando el vídeo de hoy. Te agradezco mucho que me sigas ahí con tanto fervor y, nada, que espero verte pronto. Te mando un saludo y un abrazo. En cuanto al tema de hoy, ¿por qué digo que el tiempo en la promesa no tiene ningún sentido? Pues porque en el capítulo del lunes, Hanna, al momento de firmar la carta que ella y Manuel tiraron en una botella a la playa, que, por cierto, esa carta va a llegar a la orilla de nuevo en un ratito porque la tiraron bastante cerca y el oleaje la va a devolver a la orilla... Pero bueno, Hanna, cuando firmó la carta, dijo que estaban en 1914. Podría ser un error de la actriz, pero en este caso lo veo menos probable porque es una escena bastante importante, digamos. Y, desde luego, pues con Hanna tampoco podemos argumentar que está mal de la cabeza como en el caso de Ramona. Así que, efectivamente, es posible que la promesa esté ya en 1914. Pero, ¿en qué momento han llegado a este año? ¿Y en qué momento del año están? Porque entonces sí que podríamos tomar por buena la frase de Ramona diciendo que están en septiembre de 1914. Pero esto ya nos chirría básicamente por el hecho de que entonces la Primera Guerra Mundial ya habría comenzado y no se habría mencionado. Lo que nos resultaría raro porque si tienen un tema de conversación en la promesa es la guerra y este lo tienen desde el primer capítulo. De modo que sería un descuido muy grande que se hubiese desaprovechado la oportunidad de hablar de ese tema, de hablar del inicio de la guerra. Como ya os he dicho, o como ya os dije la semana pasada, cuando se trata de hablar de noticias de actualidad, de actualidad del momento de la época, quiero decir, en la promesa siempre han hecho un poco de mezcla de eventos que iban más atrás y más adelante en el tiempo. Que a veces hablaban de eventos del 14, a veces hablaban de eventos del 13. En el mismo primer capítulo hablan de momentos que no tienen nada que ver porque unos ocurrieron en agosto, otros ocurrieron más a principios de año. Y de hecho en el capítulo siguiente se habla de un accidente de aviación en los Andes que ocurrió a principios de 1913. Pocos capítulos antes de que la familia marchase a Segovia para la Garden Party de Alfonso XIII, Jimena y creo que también Cruz en otra escena distinta comentaban que la reina Victoria Eugenia estaba a punto de dar a luz a su hijo y ese hijo no podía ser otro que Juan de Borbón, el padre de nuestro rey emérito, que nació en junio de 1913. Por lo tanto la Garden Party sería fácil de situar en el tiempo gracias a esos comentarios. Y es prácticamente imposible que desde la Garden Party, que fue hace nada, fue hace un par de meses, hubiesen pasado pues un año y varios meses. Porque si de pronto están en el otoño del 14, no tiene ningún sentido. De modo que a falta de una confirmación oficial que nos diga en qué mes y año están, yo ya pienso que la promesa tiene un tiempo completamente ambiguo. Porque entonces, ¿en qué momento empezó la historia? Porque yo asumí, me imagino que como todos, que la serie empezó, pues si nosotros estábamos en enero de 2023, pues en enero de 1913 y más o menos iba cazando prácticamente todo. No ha podido pasar mucho más tiempo porque los nueve meses de embarazo de Pia, que han ocupado prácticamente la mayoría de lo que llevamos de serie, 180-190 capítulos, pues te dejan muy claro el tiempo en el que han vivido los personajes. Así que o empezamos mucho más tarde, en 1913, hacia finales de año, o aquí han decidido de pronto cambiar a 1914 porque les convenía más. Dicho sea de paso, esto es pues muchísimo más criminal y muchísimo más lioso por el hecho de que no hemos tenido ni un solo evento, digamos, ni una sola festividad que nos ayude a ubicarnos en el tiempo. Algo bastante inusual en este tipo de series, en las series diarias, porque si habéis visto Acacias 38 o El secreto de Puente Viejo o Seis Hermanas, veréis que este tipo de series siempre van al día. Básicamente un capítulo es un día y siempre celebran las navidades, la Semana Santa, los carnavales... Siempre celebran las festividades con las que convive la audiencia en X momento. Sin embargo, en la promesa no hemos tenido absolutamente nada, salvo el cumpleaños de cruz, que como tampoco se dijo fecha ni edad, pues a saber cuándo es. Y pues la fiesta de disfraces de la semana pasada, que aunque ha coincidido muy cerca de lo que sería Halloween, pues tampoco se dijo en ningún momento que fuese por esa festividad. Así que nada, nos quedamos sin nada. Pero es que el tema del tiempo llega a ser peliagudo también en lo que respecta a las tramas. Martina, por ejemplo, se va a sospechar esta semana de que está embarazada. Vaya por delante que yo dudo muchísimo de que esté embarazada, básicamente porque cuánto tiempo hace que Martina no se acuesta con Curro. La última vez que Martina y Curro estuvieron juntos fue antes de que llegase Antonio de Carvajal y Cifuentes a la promesa. Antes de que Antonio llegase a la promesa. ¿Y cuándo llegó Antonio a la promesa? Que no vivía yo ni en Madrid. Fue antes del capítulo 70, que si recordáis fue cuando Martina le dio esa pájara y huyó antes de fugarse con Curro. ¿Recordáis que la estuvieron buscando y volvió en un estado de enajenación completa? Pues fue antes de ese capítulo la última vez que estos dos cohabitaron y compartieron lecho. Y esto estoy hablando de finales de agosto. Y estamos ya casi casi a finales de noviembre, estamos a mediados de noviembre. Por lo que Martina, de estar embarazada, estaría ya de prácticamente tres meses. Y tres meses es mucho tiempo para que de pronto ahora se quiera abrir una trama de que ¡Ay! ¿Y si está embarazada? Porque Martina sería la primera que ya lo debería de saber y que ya debería de haberse enterado hacía tiempo de que estaba embarazada. Prácticamente cuando estaba allí Antonio de Carvajal y Cifuentes. Y en ningún momento se vio que su comportamiento se condicionara por tal hecho. Por lo tanto, la verdad, con la mano en el corazón os digo que a mí me parecería bastante equivocado abrir esto. Porque me parecería bastante difícil de creer o que ella ha sabido todo este tiempo que está embarazada o que se esté dando cuenta ahora, tres meses después. Quiero creer por la forma en la que está redactado los avances que simplemente va a ser una paranoia de curro que tampoco sabrá muy bien cómo funcionan los embarazos pero que no va a tardar en desmentirse porque, como os digo, no tiene ningún sentido que Martina ahora esté embarazada. Además, bueno, entre ella, Hannah, esto es un baby boom de pronto en la promesa, ¿no? Se deberían de cambiarle el nombre a la serie entonces a todas embarazadas menos Jimena. Pero bueno, esto es con el tema de Martina pero es que también el tema de Feliciano es criminal y no lo digo porque haya confesado que mató a su padre, al señor Arcos que se lo dijo ayer a Teresa sino porque, vamos a ver, Feliciano llegó a la promesa a principios de agosto y estamos de nuevo a mediados de noviembre y si llegó a principios de agosto, echándole un poquito de viaje se tuvo que marchar de casa a finales de julio. ¿Me estás diciendo que desde julio hasta ahora, a mediados de noviembre el padre de Feliciano ha estado muerto en su casa? ¿Me estás diciendo que ese señor lleva cuatro meses pudriéndose en su casa? ¿Me estás diciendo que ese señor lleva cuatro meses pudriéndose ahí y nadie se ha dado cuenta hasta ahora? ¿Y que después de darse cuenta nadie ha enlazado la ausencia de Feliciano durante estos meses con la muerte del padre? ¿Y que a nadie le ha parecido sospechoso? Es raro, es muy raro, está muy cogido con pinzas. ¿Que es posible que en estos capítulos, no, desde julio hasta ahora no haya pasado tanto tiempo? Sí, es perfectamente posible pero, desde luego, me resultaría muy extraño que de pronto el tiempo se hubiese comprimido prácticamente después de que Pia hubiese dado a luz porque volvemos de nuevo, entonces, al problema de cuándo estamos y en qué año, en qué año estamos. En el 13, en el 14, es bastante... Nunca me había pasado, la verdad, con una serie diaria no saber cuándo está ambientada. Así que nada, esperemos que en algún momento nos quede claro y esperemos también a ver cómo se esclarece el tema de Feliciano y el tema del supuesto embarazo de Martina que, de nuevo, repito, para mí no tiene ningún sentido que se hubiese quedado embarazada a finales de julio y que ahora, pues, estuviese dándose cuenta del hecho. Ya me diréis vosotros en los comentarios qué os parece, qué opináis de estos dos hechos y de, pues, de estas paradojas temporales, ¿no? Que lo último que falta aquí en la promesa es un viaje en el tiempo. La verdad es que, si al final Feliciano sí que ha matado a su padre y que su padre ha estado pudriéndose hay cuatro meses y también resulta que Martina está embarazada pues la verdad es que esto, unido a la parsimonia con la que se ha llevado el no embarazo de Jimena y lo que ha tardado también en fingir el aborto me van a confirmar a mí que quizá la promesa debería acelerar un poco a la hora de abordar diferentes tramas o diferentes decisiones en el argumento porque, no sé, el tiempo como que les juega en contra a este tipo de historias por el hecho de que el cadáver se pudre por el hecho de que un embarazo no tarda tanto en, pues, en que se dé cuenta la persona y por el hecho de que, bueno, el aborto de Jimena a los cuatro o cinco meses de embarazada eran ya canta y canta mucho. Pero bueno, eso, que me decís en los comentarios y mañana nos veremos con más vídeos pero ya sabéis, dadle me gusta si os ha gustado suscribíos si no lo estáis y como siempre os digo al final de cada vídeo tenéis disponible también mi novela Postbellum. Si vais a entrar de nuevas en la moderna pues también podéis entrar de nuevas en Postbellum una historia ambientada en el Madrid de 1920 aunque se visitan varias zonas de España sobre todo Sevilla y Ubrique en la Sierra de Cádiz y es una novela donde se conoce muy bien el ambiente de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y cómo en España el conflicto sirvió para, bueno, para asentar riquezas descomunales como la de mi villana, Juana Janeiro que es una traficante de mercurio bastante investigada, entre otros, por nuestros protagonistas que no saben que ambos están detrás de ella investigándola Acacio Alborg, un valenciano que acaba de llegar a Madrid para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios y Eren, un alemán que esconde mucho, mucho, mucho y bueno, esconde tanto que es que no os podéis ni imaginar el secreto que oculta y así investigando ellos a nuestra villana es que se enamoran y comienza su historia de amor Pero Doña Juana, igual que Doña Carla Doña Genoveva, Doña Francisca, Doña Cayetana y todas las doñas que hemos tenido en la tarde es una mujer de armas tomar y no va a dudar en poner a ambos en jaque Tenéis el enlace como siempre abajo en la cajita de descripción y yo con esto me despido Un abrazo